... Hoy Tradición 2.0 se traslada desde el plató del Zamora es así... ...hasta el auditorio de Caja España Caja Duero en la Marina... ...porque tenemos una actuación muy especial esta noche... ...que ustedes van a ver hoy martes y queríamos estar aquí... ...no perdernos este momento para estar con dos personas... ...que Mario Martínez nos va a presentar y que vamos a tratar de conocer... ...en los próximos minutos, dos personas que además marcan fuerte... ...en esto del folclore, de la música tradicional y que la gente... ...que les está viendo en casa pues seguro que les está haciendo... ...especial ilusión ¿no Mario? supongo. Pues probablemente sí, la gente... ...que ha disfrutado del concierto pues habrá mostrado todos euforia... ...y los que estén en casa pues bueno esperemos que esta pequeña muestra... ...que le llevemos a este pequeño concierto sirva para hacerse una idea... ...de lo que hemos vivido hoy aquí y es que nos acompañan dos músicos... ...dos multi instrumentistas que han sabido llevar el folclore a lo más alto... ...han sabido darle ese toque de modernidad acercándolo quizá a las nuevas generaciones... ...y nos acompañan Eliseo Parra y Xavi Lozano y hacer una pequeña descripción... ...de ellos nos llevaría casi un programa entero así que... ...que seamos breves Mario. ...seamos breves y de Eliseo Parra podemos decir que comienza desde muy joven... ...con la música, con la música tradicional y ha pasado por diversos agrupaciones... ...por diversos estilos musicales como puede ser el rock, la salsa, incluso el jazz... ...y al final se centra en la música tradicional y consigue transformar... ...esas melodías tradicionales conservando su esencia y traernos cosas... ...como las que hemos visto hoy aquí y Xavi Lozano que es el que acompaña hoy a Eliseo Parra... ...pues siempre con los vientos ha pasado pues como puede ser por flautas, por saxofones... ...y lo que podemos ver hoy aquí pues es como esos instrumentos de la vida cotidiana... ...que no los asociamos a ser un instrumento musical pero sí a otras facetas... ...de las labores habituales pues los consigue convertir, modificar... ...para que sean instrumentos musicales y traer un galimatías de melodías y de sonidos... ...que no nos esperábamos. ...son, además ellos dos forman un dúo que se llama Duodeno... ...eh, aunque se llama así, ¿verdad? ...y son los que ellos dos han venido a protagonizar el concierto con el que abre el curso... ...su curso número 25, la Escuela del Folclore. No sé si para vosotros también es un momento especial porque para la gente de la Escuela del Folclore... ...hoy es un día especial. Hombre, claro que sí, el que nos hayan llamado para celebrar las bodas de plata de algo como es esto... ...que es enseñar música tradicional y la trayectoria que ha tenido y el éxito que tiene... ...pues sí que es un momento especial, por lo menos para mí. ¿Te gusta el sitio, Xavi? No, para mí no es especial. Se te ve, se te ve. Claro que es especial. Normalmente actuar ya para público en general es muy agradecido porque, bueno, vemos que despertamos, no sé, cariño... ...siempre nos lo dicen, qué bien, qué bien, pero cuando actúas para gente que encima está motivada especialmente... ...con el tema musical y más con la música tradicional, pues la satisfacción pues es doble. Bueno, explicarnos un poco, ¿qué es Duodeno? Bueno, la verdad es que Duodeno fue el nombre que le pusimos al dúo porque empezamos medio en broma, medio en serio a hacer un espectáculo. En realidad fue que nos llamaron para tener que entretener a 400 niños en Las Rozas hace ya diez o y pico de años... ...y nos montamos este repertorio que luego fuimos puliendo, evidentemente, cuando vimos que esto funcionaba... ...fuimos puliendo el espectáculo hasta que ha quedado lo que ha quedado, vamos a ver. ¿Y qué queda? ¿Qué es? A ver, porque, claro, aquí vamos a intentar reventar la exclusiva, pero para ustedes ya ni exclusiva ni nada, esto ya hace unos días. ¿Qué utiliza Duodeno para hacer música? Utiliza lo que utilizaba la gente antes en los pueblos, puesto que no había dinero para instrumentos... ...entonces tenía que echar mano de lo que fuera porque la música es una necesidad vital, o sea, yo lo repito siempre. No se puede vivir. El género humano sin música no puede vivir, así que hay que apañárselas. Y para acompañar el cante, que es la voz principal, o sea, el instrumento principal, se usaron todo tipo de utensilios de la cocina. ¿De la cocina sobre todo? De la cocina. ¿O exclusivamente de la cocina? Casi, casi, no, o sea, no se han usado más, más cacharros de fuera de la cocina, pero la cocina se lleva la palma en cuanto a instrumentos. O sea, eso de las caceroladas no es ningún invento del siglo XX, por mucho que nos pensemos que estamos ahí echando las risas en la calle. Pues hombre, seguramente que también se protestaría la gente hace mucho tiempo con las cacerolas. Seguro, seguro, seguro. Hay más cosas además de cazuelas, ¿no?, que hemos visto por ahí. Sí, hay más cosas. Bueno, la cazuela y lo que hay dentro de la cazuela también se puede tocar. Por ejemplo, yo hago un silbato con macarrones que está mal que lo diga porque estaría bien sacárselo del bolsillo y tocarlo ahora, pero bueno, también se pueden tocar los macarrones y muchas otras cosas. O sea, quien tiene una cocina tiene una orquesta. Aunque no las sepa utilizar. Bueno, si no es para cocinar, pues para hacer música, para algo servirá. ¿Y los garbanzos? Los garbanzos también, los garbanzos pues metidos en un cedazo, pues para hacer así percusión también. ¿Y para qué usas luego los aparatos y luego lo haces tú muy bien así sin nada? Bueno, pues está bien que me lo digas porque un día mi finalidad al fin sería como ir a la actuación así, con las manos en los bolsillos. Está bien, los instrumentos son bonitos, el objeto en sí tiene mucho valor. A veces los instrumentos son más casuales, como lo que yo toco, pues no sé, una muleta, muleta con los agujeros que tiene para regular la altura, entonces toco así como si fuera una flauta. Pero en realidad también los instrumentos tradicionales como objeto precioso de alguien que lo ha trabajado y lo ha destinado para una cosa muy casi sagrada. ¿Qué cara pone la gente? ¿Cómo responden a un concierto así? Pues mira, la gente mayor se le pone cara de niño y a los niños se quedan con su cara, se les pone cara de niño a los mayores porque recuerdan, ¿no? Recuerdan a veces muchas canciones que les cantaba ya su abuela a lo mejor, ¿no? Y a los niños pues les gusta todo, descubren, cada público lo ve a su manera. Pero la música tradicional engancha bastante a quien quiere entrar un poco en ella. No es algo cursi, no es algo muerto, no es algo que hacen cuatro mataos para pasar el rato trasnochados, sino que es algo que está vivo, si no, no sería tradición. Y la tradición se define porque es algo que aguanta el tiempo. Si fuera cursi no habría aguantado nada. Bueno, Mario, el dúo de nuestra hoy en Tradición 2.0 también por esto, ¿no? Sí, un poco lo que se pretende es sacar esa esencia, ¿no? De esos utensilios tradicionales y acercarlo a la gente. Y esa gente que ya vive un poco el folclore y que lo conoce en esas formas más cercanas, ¿no? Aquí en la Escuela de Zamora, pues como se lo contamos desde la Escuela de Folclore, pues ver esas otras formas, ¿no? Como ya se han comentado, los utensilios de cocina, como eso que tenemos en casa para hacer la comida algo vital, consiguen hacer esa otra parte vital, como ha comentado Eliseo, que es la música, y bueno, pues tienen más funciones de las que pensamos. Simplemente la mesa, que ya te he visto yo antes ahí pegándote con la mesa, ¿no? O sea, es tan simple como es. Claro. La necesidad de música era tan grande que al final lo que nos ha quedado es un corpus gigantesco de cantares, de bailes y de, en fin, de cualquier melodía o tonada que se usaba para acompañar cualquier momento del día. Y entonces hay mucho de dónde sacar y muchos cantares de dónde aprender y que mostrar a la gente. Bueno, también la gente de la Escuela de Folclore nos decía que tenía muchas ganas de tenerte aquí, que lo habían intentado ya varios años, que no es fácil tener a Eliseo Parra dando un concierto en Zamora y también queríamos aprovechar un poco para que nos cuentes cómo ves el folclore, el trabajo que están haciendo también aquí en Zamora. A mí me da mucha envidia, sana, absolutamente. Admiro que Zamora tenga una escuela de folclore donde hay miles o más de un millar de alumnos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, el sitio donde yo nací, que fue casual, como tantas cosas, que es Valladolid, pues me parece que no tiene nada de eso y Valladolid no lo tiene Soria, lo tenía Salamanca, en fin, que ya sabemos lo que opina mucha gente del folclore, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, ¿no? Y si no he venido ha sido porque no habré podido, ¿no? No porque no haya querido. Fíjate si tengo un montón de amigos aquí, Alberto, Pablo y montón, ¿no? Así que yo, por mi parte, lo que haga falta para seguir apoyando a todo esto. Son muchos años de trayectoria de Liceo. ¿Qué influencias tienes de Zamora o qué has utilizado de Zamora, por ejemplo, a lo largo de tu carrera o qué te gustaría a lo mejor haber utilizado y no has podido? Pues, hombre, son muchos años y, además, con José Manuel Fraile he venido unas cuantas veces, ¿no? Hemos ido a Sanabria, estuvimos dos veranos, incluyendo Porto de Sanabria y también hemos estado mucho en Aliste, con toda aquella gente que ya no está. Muy poquito en Sayago, pero sí que tiramos mucho de... Y, además, te puedo decir una cosa. Cuando vas por el mundo te das cuenta de que el charro alistano es, vamos, hace levantarse a los muertos de cualquier sitio. Es impresionante ese ritmo, ¿eh? En Marruecos, ¿te acuerdas? En Marruecos les encanta. En Brasil, en todos los sitios. Es que el charro no sé qué tiene, que enseguida, ¡pum!, sale la gente a bailar. O sea, que... Y dicen, además, los marroquíes siempre que vamos allí dicen que eso es suyo, que eso es de allí, que eso es de allí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y por más que les digo que no, que no, que es de Zamora, no, no. Esto es de aquí, esto es de aquí. Que Zamora queda un poco más arriba. Exactamente. Saca un mapa o algo, ¿no? Digo yo que como han estado tanto tiempo aquí, a lo mejor tienen su parte de razón. Eso sí, que las influencias al final, ¿no?, de toda la gente que andamos todos tan mezclados, antes o después, se tiene que acabar notando, ¿no, Xavi? Claro, y que ahí ves la universalidad de la música, ¿no? En el fondo es universal porque parte del mismo sitio todo, ¿no? De la cocina. Pues sí, pues sí, de la cocina. Me está entrando hambre ya, ¿eh? Ahora vamos a merendar, no te preocupes. Mario, mira a ver si quieres preguntarle alguna cosa más a Eliseo. Aprovecha. Bueno, la verdad es que como ha comentado y en sus discos, en sus trabajos discográficos, pues se puede ver esa influencia de Zamora. Pero, bueno, yo quiero preguntarle a Eliseo su punto de vista y sobre todo ese ánimo que él puede mandar a la gente que ahora está en el folclore. Ha dicho, bueno, es algo que a veces no se valora lo suficiente. ¿Qué ánimo o qué frase le podemos lanzar a la gente que nos esté viendo, que esté en estas escuelas, para decirle, bueno, pues esto que estáis haciendo tiene valor y sobre todo tiene mucho interés ahora y, por supuesto, en el futuro? Yo creo que no hace falta decirlo. La gente que va a la escuela de folclore es porque sabe que eso tiene un valor indiscutible. Y además yo llevo tiempo diciendo que me parece mucho más moderno tocar la sartén que tocar la batería, por ejemplo, ¿no? Porque yo he tocado, yo empecé con la batería, ¿no? Fue mi primer instrumento. Yo estas músicas no las conocía, no me interesaban en absoluto. Entonces, yo creo que es que da gusto y que es lo mejor que pueden hacer, estudiar folclore. Porque escuelas de música, o sea, de la armonía americana, de Berkeley, de tumbadoras, de genvés, van a encontrar. Pero escuelas de folclore les va a resultar más difícil. ¿Qué fue lo que hizo que cambiaras la batería por la sartén? Pues un camino de búsqueda de, supongo, de muchas cosas entre ellas de mí mismo también, ¿no? Es la búsqueda del auténtico y de creerse uno mismo lo que está haciendo encima de un escenario. Y la verdad es que cantando canciones de Lennon y McCartney, por poner un ejemplo, pues yo decía, mejor que ellos no lo voy a hacer, francamente. Habría que haber visto a McCartney con una sartén. Este no creo que lo haya visto en su vida. Lleva mucho tiempo siendo Lord y ya tiene varias cocineras. Eso te iba a decir que no lo que haya hecho la comida hace muchos años. Venga, Xavi, a ver qué tenemos ahí. Porque estamos ahí, que si instrumento para acá y para acá, preparaos. Vamos a demostrar. Eso, qué pasos hemos traído. Venga, a ver, me cambio yo de lado. Siento yo cruzarme aquí en el plano, pero... Venga. Un limón te iré a rodar y en tu puerta se paró. Y hasta los limones saben que nos queremos los dos. Somos pocos, vamos a aplaudir. Que conste que el plato se revelaba. Se iba patinando para abajo, claro, la ley de la gravedad. Es que esto es muy grave. Esto es muy grave. Muy grave, muy grave. Es difícil tocar los dos tenedores con uno solo. Sí, había que sujetarse como... Pero uno se hace a todo, ya sabes que cuando hay necesidad se apaña a uno. ¿Eso de la improvisación es un problema o al final acabas aprendiendo, supongo, más bien o no? Sí, hombre, yo creo que la música grande para mí, lo voy descubriendo con el tiempo, es la improvisación. O sea, lo que hacen los indios cuando salen ahí a un escenario es crear, ¿no? Bueno, llegar a eso ya me gustaría, ya. Fácil, ¿no? Xavi, de todos estos instrumentos que tenemos hoy aquí, quitando la botella de agua, ¿cuál es a ti el que más te gusta? De los que están aquí. De los que habéis traído hoy, porque hay algunos escondidos que están por ahí recolocados. A mí el que más me gusta es este. A ver, venga, cógelo. Ya hemos hablado, es verdad, la muleta. Que es la muleta de mi abuelo, que él ya no la usa. Entonces, bueno, a mí me parece que es un instrumento fantástico. Sirve también para caminar, como es lógico, pero yo a mí me gusta decir que es como el cerdo musical, se aprovecha todo, hasta los andares. Entonces, podemos tocar este silbato. ¡Cato! 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 Entonces, también tenemos la parte de en medio, que es la parte de la caña que sube y baja para regular la altura, que es como la flauta de Bartolo, que no tiene agujeros. Bueno, uno solo, este, y este para soplar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya están los agujeros, que esto no me digáis, bueno, al menos en mi planeta, esto es una flauta, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, espero que en el vuestro pues también lo sea, ¿no? Tocad vuestras propias muletas. Es mi consejo. También podéis aplaudir, ¿eh? Que se vea que hay audiencia. No somos muchos, pero somos. Eliseo, el tuyo. Ah, mi... Claro, claro, claro. Y no iba a ser tan fácil esto, no te pienses. Venga, te doy tiempo, te doy tiempo para que te lo pienses. Es la pandereta tu instrumento favorito. Pues venga. ¿Por qué? ¿Por qué la pandereta? Pues porque yo era de los que pensaba, como sigue pensando mucha gente, que esto solo sería para el... No, pero claro, cuando empiezas a ver a las señoras tocar y cantar encima, pues claro, dices, caramba, yo creí que esto era otra cosa. Esto es más difícil de lo que parece. Y bueno, la verdad es que tiene muchos recursos la pandereta. Venga, a ver, demuestra. A ver. Necesitamos esta mora. ¿Para qué cantar? Cuando sales de ronda, ¿para qué cantar? Despierta, sal, que duermes y a mí me matas. Cuando sales de ronda, ¿para qué cantar? Ponte en el frente, anda y ponte en el frente, ponte en el frente. Ya que no puedo hablarte, que puedo abrarte. Anda y ponte en el frente, ponte en el frente. Y seguimos y podíamos seguir. Podéis aplaudir también, que se oiga que hay gente. Muy bien, pues Mario, por favor, Xavi, por favor, que muchísimas gracias, de verdad, a los tres. Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Y espero que esta noche disfrutéis del concierto. Sí, seguro, seguro. Porque los de ahí se lo van a pasar bien, pero vosotros también, ¿no? Hombre, si no lo pasamos bien nosotros, ellos no lo van a pasar bien tampoco. Seguro. Bueno, Xavi. Y que nos han dicho que nos llevan a cenar luego, espero que sea verdad. Ay, sí, por favor, llevadles a cenar a algún sitio, porque si no, claro, que está sin merendar. Que tanta cocina, tanta cocina. Al final la hambre, yo lo entiendo. Gracias. Mario, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!